Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Daniel Ortega busca apoyo político en China ante aislamiento internacional, aseguran expertos. Las relaciones entre Nicaragua y China traerán beneficios económicos mínimos para el país. Sin embargo, la dictadura lo que busca es apoyo político de China, luego de que varios países le dieran la espalda al gobierno de Daniel Ortega, tras ser acusado por el grupo de expertos de la ONU de cometer crímenes de lesa humanidad, de cerrar a opositores y despojarlos de su ciudadanía, aseguró el sociólogo y economista Douglas Castro, quien señaló a la vez que Nicaragua estableció relaciones diplomáticas y comerciales con China, y pasó un año y no se ve ningún impacto en la economía nica, por lo que enfatizó que esas relaciones no van a pasar del apoyo político en foros internacionales, ya que el país se sostiene más por las remesas que son enviadas desde Estados Unidos, España y Costa Rica. España y Costa Rica unen esfuerzos para mejorar la integración de los migrantes nicaragüenses. Un convenio de desarrollo Integrémonos, el cual tiene como objetivo trabajar por la integración económica y social de las personas migrantes en la zona fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua, lanzaron ayer España y Costa Rica. El programa busca beneficiar directa e indirectamente a más de 11.000 personas, es decir, 50% de niños y jóvenes en estas comunidades de acogida a través de la inclusión económica y la protección de la población vulnerable. Esto se logra con la colaboración de socios y aliados públicos y privados. Ortega destituye al comisionado Fernando Barrantes con amplio expediente delictivo durante las protestas de abril 2018. Aplicando la operación limpieza y nuevamente bajo su política de secretismo, Daniel Ortega destituyó al comisionado general Fernando Barrantes, jefe departamental en Matagalpa, quien tiene un amplio expediente delictivo durante las protestas de abril por reprimir a los manifestantes. Barrantes duró apenas tres meses en el cargo, ya que había sido designado a finales de enero y en su lugar fue nombrado el comisionado general Diego Baltodano Callejas, quien se desempeña como jefe de la Dirección de Seguridad Fronteriza. Cabe señalar que esta es la segunda destitución en silencio que ejecuta Ortega, pues la semana pasada se conoció que el comisionado general Juan Valle Valle dejó de ser jefe de la policía en Masaya. La diáspora sigue presionando por los TPS para nicaragüenses. Una carta a la administración de Biden para que redesigne el estatus de protección temporal a los nicaragüenses, que ya viven y trabajan en Estados Unidos, enviaron unas 120 organizaciones religiosas, entre ellas la diáspora nicaragüense. Las organizaciones realizaron la petición ante el deterioro de los derechos humanos, políticos y ambientales en Nicaragua. En los últimos años, muchas organizaciones religiosas y de la sociedad civil que brinden asistencia a quienes la necesitan en el país han salido de Nicaragua debido al deterioro de las condiciones sociopolíticas. Cabe recordar que el TPS se otorgó por primera vez a los nicaragüenses en los Estados Unidos en el año 1999 y muchos nicaragüenses han estado viviendo en los Estados Unidos bajo ese estatus temporal, echando raíces y contribuyendo a sus comunidades y la economía durante décadas. Establezca en pena máxima para la viuda negra de Nandaime. Culpable fue declarada este martes Braxilla Oscar Gutiérrez Castillo, conocida como la viuda negra de Nandaime, quien se ganó el título debido a que Griselda Blanco, temida narcotraficante y asesina de sus maridos, por el asesinato de su esposo Luis Guillermo Arguello, de 62 años, ocurrido en agosto del 2022. En el juicio se demostró que la mujer le echaba plajicida en la comida y los refrescos que le preparaba, por lo que se pidió 30 años de prisión en su contra por el homicidio. La sentencia se dará a conocer en los próximos días y para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893 punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.